Gracias por venir, soy José Antonio Iago, el director de esta escuela, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Bienvenidos a la sesión 310 del Ateneo. Aún me llama la atención cada vez que digo el número de sesiones, ya es un número bastante importante. Mi función aquí es muy sencilla, es simplemente hacer esta presentación de qué es el Ateneo, que ocurre cada dos semanas aproximadamente, dos o tres semanas, salvo circunstancias excepcionales que ya sabemos que estamos viviendo, pero hoy, el de hoy, sobrevive este Ateneo y va a ocurrir. Y queremos agradecer siempre, por supuesto, al ponente, a Fernando Gommollón en este caso, a quien me va a presentar, Miguel Ángel Simón, y a la Catedra Sanca de Desarrollo Tecnológico, gracias a la cual podemos desarrollar también estos Ateneos, ahora ya llevada por Pablo Laguna, desde hace pocas fechas y hasta ahora llevada por Nacho García. Así que gracias a todos ellos y gracias a ustedes por asistir. Miguel Ángel, buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por poder presentar a Fernando. Fernando Gommollón es una persona en los ambientes médicos muy conocida. Él se presenta a las redes sociales como médico, experto en la inflamatoria, también como amante de la música, le gusta mucho la evolución. Y él profesionalmente ha dedicado su vida a dos hospitales, fundamentalmente el hospital clínico y el Servet. Yo tuve la oportunidad de conocerlo un poquito antes de llegar yo a Zaragoza. Esta es una foto distendida que no sé que celebrábamos porque no se puede tomar alcohol en los hospitales, pero hoy en día tomaríamos un poquito. Y desde entonces uno aprecia cómo es como persona, cómo es como orador y sobre todo conversador. O sea, uno tiene la oportunidad, es muy difícil hacerle parar. De hecho, yo venía tranquilo hoy porque sabíamos que tenía un concierto y decíamos, sé la hora que acabaremos. Pero bueno, circunstancias han hecho que lo cambien y entonces va a ser complicado. Una de las personas que más importancia ha tenido en la vida de Fernando a nivel profesional quizás sea el profesor Sainz. Él desde que le era alumno ha compartido todo el tiempo con él, le ha impresionado de la docencia, del amor por la investigación, le ha cultivado como persona y quizás mucho de lo que él tiene se lo debe a Ricardo. Hay otra persona que también es importante, como ha sido el doctor López Aborras. Y una faceta muy importante de Fernando es como transmisor de conocimientos. Transmitir conocimientos al público entendido, al público a pacientes o a gente que no tiene relación con la medicina, es una labor realmente difícil. Yo creo que Fernando tiene la capacidad de transmitir eso y lo ha hecho por muchas partes del mundo. La otra faceta importante es que, y nos va a ocupar hoy alguna parte, es que ha fundado instituciones que son importantes de cara a la vida de los médicos y de los pacientes, como es la Asociación para el Estudio de la Enfermedad de Crohn y la Colitis Uferos. Ella tiene grandes, grandes amigos. Algunos de ellos que por circunstancias de la vida ha estado malito en Zaragoza, pues Joaquín Uno Josa lo ha tenido. También su labor docente en la inflamatoria es crítica. Desde hace 20 años se forman unos cursos de residentes de los cuales tiene grandes amigos y, sobre todo, grandes profesionales que se han formado. Y esta es una faceta realmente clave. Y la otra cosa importante es que le ha ido a formar, a fundar la Asociación Española de Gastronterología, que es uno de los referentes científicos más importantes de los que tenemos hoy día. Todo esto culmina cuando él obtiene la plaza de profesor titular ahora hace cuatro años y su amor por la música ya se vio en ese momento. Si uno lee la diapositiva final que ponía, es uno de los grandes directores, en los cuales decía que los objetivos no se alcanzan siempre. Siempre queda algo por alcanzar, siempre tenemos algo por lo que llegar. Y esta faceta de orador, de científico, la lleva a conocer gente muy brillante. El de la izquierda es el profesor Hirschovich, que es el que descubrió, perdón, el que le inventó el endoscopio. Lo que utilizamos para hacer endoscopio a este señor fue el que lo hizo este profesor. Gente tan relevante como el profesor Ricetto, que es el que descubrió el virus de la hepatitis delta en Italia. Y también gente muy afamada en el campo de la música. Paul Macris, cuando vino aquí a Zaragoza, pues él y sus hermanos y los hijos, pues, obtuvieron su autógrafo. Y en el campo de la investigación, dos hechos destacarían. Uno es el helicobacter, que fue quizá de sus primeros trabajos, junto con el doctor Ponce y el doctor Monés. Pero ya cuando él acababa la formación de residente, ya se vislumbraba que iba contra el helicobacter pilores. Si uno ve esta fotografía del equipo de fútbol, la camiseta era ya contra el helicobacter. O sea que él ya, antes de empezar, ya sabía que tenía que luchar contra ello. Pero quizá la parte más relevante de la investigación radica en la enfermedad inflamatoria. Bueno, esto, como a él le gusta muchas veces, está hecho hace 10 minutos del PAN-MED. Y son las publicaciones que él tiene, sus datos en el índice H o las citas, y cómo participa en las guías de reputada nombría en Europa. Es autorre libros. Y hay libros que son muy reconocidos en el ámbito de la medicina de la inflamatoria. Pero también él cultiva la lectura. Y para él la lectura es una parte muy importante de la vida. Esta es una fotografía de su casa. Hace mucha lectura musical, ¿no? Pero también lee otros libros. Y transmite eso a los alumnos cuando les explica la última diapositiva. Dice, este es el libro del día. Y estos son algunos libros que él aconseja, ¿no? Si uno quiere leer algo de la medicina así, que sea para los profanos, y que sea muy útil desde el punto de vista humano, este libro de Ante todo no hagas daño es muy interesante, ¿no? Eso lo transmite. Y lo transmite de forma muy fehaciente hasta tal punto que la música para él es una parte importante. No diría yo un hobby, sino que es muy importante. Y de hecho, este año es el año de Beethoven. Para él, una de las sinfonías más importantes es la heroica. Y se atreve como crítico. De hecho, hace poco puso que la mejor heroica era de este director. A él le gustan otros, que también son buenos. Pero esta capacidad que tiene de transmitir lo que a él le parece hace que cada día ponga un Twitter. Y cada día, desde que empezó el año de Beethoven, escribe uno. Este es el último. Hoy no ha escrito. Hoy le falta. Este es el de ayer, pero el del día 71 no lo ha puesto. Y cada uno pone un libro o una actividad musical. Es decir, es una persona muy polifacética. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que él nos hablará? Pues Beethoven decía que tenía inflamatoria. Las enfermedades han cambiado. Y si uno lee alguna información científica, está seguro que la pondrá él. Las enfermedades han cambiado de las infecciones a las inmunológicas. Y si uno mira los años, tenemos menos infecciones, porque hay vacunas, mejores medios, pero tenemos más enfermedades inmunes. Eso es la evolución. Hay también en Caja Darwin. Eso es lo que él nos intentará ligar. La enfermedad inflamatoria, la música y la evolución. Y nadie mejor que él. Y esta es la última diapositiva, que también se la he robado en parte. Porque toda persona tiene cosas importantes en la vida. No solo es la medicina, no solo es la lectura, no solo es la música. Hay muchas personas en la vida de Fernando que son muy importantes. Aquí están algunas. Sobre todo gente de su familia, sus amigos y los amigos de la ciencia. Entonces, este es Fernando Gomboyón. Nos intentará ligar, unir la evolución, Beethoven y la inflamatoria. Sus tres pasiones. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues primero, gracias a Miguel Ángel por la presentación. Era un riesgo poner a Miguel Ángel, porque quería decirle las cosas bonitas. Pero, a la vez, vamos a ver si consigo encontrar... Aunque como me ha robado unas cuantas diapositivas que estaba en la presentación ya. Ha sido sin terreno, filtrado, ¿eh? Sí, sí. Solo es conocimiento. Solo es conocer. Sí, filtrado. Sí, pues, bueno, estamos aquí para hablar hoy un poquito de Beto Benoyón. Y la culpa de que esté hablando aquí de Beto Benoyón es un poquito de mi hijo Bayo, de Fernando. Estaba en alguna de las diapositivas que ha enseñado Miguel Ángel. Y el título es, efectivamente, Tenía Beto Benoyón como una crema electrón. Un viaje por la evolución. Y vamos a ver, a lo largo de los próximos minutos, por qué podemos unir estas cosas, ¿no? Lo primero que hay que poner en todas las presentaciones que hacemos ahora en los conflictos de interés es que estos son los míos. Este libro es un libro sobre la enfermedad que tiene el sistema americano de salud. Podría llamarlo sistema de alguna manera, sistema norteamericano de salud, de Estados Unidos, con el precio. Y luego, cuando siempre vemos los conflictos de interés, me viene a la cabeza esta imagen de la vida de Brian, porque, claro, en fin, el G o A, G o A, pero realmente todos tenemos nuestros conflictos de interés, ¿no? Aunque esto en Symposiums o congresos, donde hablamos de cosas relacionadas con fármacos, y algunos vamos a ver en algún momento, es bueno saberlo. Bueno, el 3 es un número muy importante. Efectivamente, es la sinfonía heroica, es una sinfonía muy importante. Y el 3 es un número mágico-masónico, ¿no? Esto es una goma de nuestra casa, porque no perteneció nunca a la masonería, pero mis hijos, para el de Charme, me dicen que sí. El Mozart sí que fue mason y, perdón, conocía a muchos masones, pero no perteneció oficialmente a ninguna otra masonica en ningún momento. Este es Joseph Kirchner, que es uno de los mayores exponentes de la investigación inicial de la enfermedad inflamatoria intestinal durante todo el siglo XX. Estuve investigando la enfermedad inflamatoria desde el año 1925 hasta más allá del 2000. Fue una persona que vivió más de 100 años y estuvo trabajando en el hospital hasta los 95, con gran disgusto de sus discípulos, que se convidaron una vez para poner, cambiar de unidad. Esta es una fotografía de uno de los retratos de Betón, un joven, y esto es una fotografía de Darko Minanciano. Estas tres diapositivas, estas tres fotografías están escogidas porque reflejan también tres edades de la vida diferentes, la juventud en el caso de Betóven, la edad en la que ella tenía un éxito importante como médico, que había tenido una infancia muy, muy difícil, que era hijo de migrantes de origen judío, de la zona de los países bálticos, de la Rusia, de la época en la que los judíos fueron tan perseguidos, entonces tuvieron que mirar tan gran cantidad de Estados Unidos y su familia consiguió financiar con él también y con su esfuerzo los estudios de medicina en Boston a primeros del siglo XX. Es una persona increíble y Darwin en la ancianidad. Y la excusa de hoy es que hoy estamos en el 250 aniversario del nacimiento de Betóven, que nació probablemente el 16 de diciembre de 1770 en PON, probablemente, porque no sabemos exactamente la fecha, sabemos que la fecha de la patria bautismo es del 17 de diciembre, y normalmente se les solía bautizar muy rápido porque como tenía una mortalidad infantil tan alta, si no lo bautizabas, pues corría un riesgo importante de que se muriera sin bautizar, porque todos sabemos que tenía consecuencias nefastas en el futuro en otra vida. Entonces, hace 250 años y hablamos de Betóven, y hablamos de Betóven hoy porque ha surgido en la literatura la hipótesis de que Betóven tenía una enfermedad de Crohn. Esta es una de las publicaciones en las que se apoya a favor de la posibilidad de que Betóven tuviera una enfermedad de Crohn con más intensidad, y es una publicación muy conocida porque obtuvo la posibilidad de salir en la revista Lancet y esto garantiza una enorme difusión. Entonces, en el párrafo final de la publicación, los autores nos ponen aquí que en su visión personal, Betóven tenía una enfermedad de Crohn, que es lo que explicaba todos, muchas, muchas de los síntomas que él iba contando en su diario, en su diario, el diario lo escribió solo en parte de su vida, pero él iba contando en muchísimas ocasiones, hay información sobre la salud de Betóven, en cartas, sobre todo, en documentos de la época, en testimonios de médicos que le atendieron, y ellos, al tratando de unir todas las evidencias, llegan a la conclusión de que probablemente tenía una enfermedad de Crohn. Pero a mí me gusta, he escogido este párrafo final del artículo para resaltar esta parte de aquí, que dice Personal View, es la visión personal, y luego veremos por qué, de por qué tenía una enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, en este foro que estamos aquí, teóricamente es un foro de ingeniería, entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar un poquito la enfermedad de Crohn, porque si no vamos a estar hablando un rato de una cosa que no, que nos suena, y no sabemos exactamente qué es, ¿no? Pues, la enfermedad de Crohn es un nombre que damos a un grupo de enfermedades, que tiene un fenotipo determinado, que encaja en tantas cosas, que es muy difícil darle un nombre que describa toda la enfermedad, y se ha aceptado el epónimo de Crohn. Crohn es este señor que está aquí, aquí tiene aproximadamente 60 años, y cuando describió la enfermedad tenía 32, pero publicó en el año 1972 este artículo en la revista Hammond, perdón, en Estados Unidos, es decir, en la AM, y es esta publicación para el Crohn León Gillespie, Ovenheimer, y he puesto una diapositiva, las fotografías de todas las personas, este es Gordon Ovenheimer, esta es una persona, Albert Brecht, que no figura en la Berg, que no figura en la publicación, y aquí tenemos a Leon Ginsburg. Y he puesto a los otros porque en realidad los que más trabajaron en el asunto fueron Gordon-Obenheimer y Albert Berg, que son los que tenían la mayor parte de los casos. Y Barry Cronk, que se ha quedado con el nombre, fue el más pícaro de todos al hacer la publicación. Se suda que la publicación está en puestos por orden alfabético. Berg renunció a ir a la publicación porque creía que no había contribuido suficientemente a la publicación. Y además, en cierto modo, estaba enfadado con lo que había hecho Cronk con sus casos. Y el resultado es que se ha quedado él con el epónimo cuando probablemente habían contribuido muchísimo más a la descripción de la enfermedad Gordon-Obenheimer o Ginsburg que él. Pero bueno, se ha quedado con Cronk. Que Cronk se deletrea C-R-O-H-N. Estamos en el año 2020, todavía nos llegan un informe de urgencias con la H bailando por otros hijos. No hay que extrañarse de que en el mismo hospital nos pasa muy a menudo La enfermedad que ocorre hasta la intestina es un grupo de enfermedades en las cuales hay inflamación del intestino. Esa inflamación del intestino da lugar a una serie de síntomas, no vamos a poner muchas diapositivas que se vean o rinadas, de estas que vemos los médicos todos los días en la endoscopia, pero en el caso del Cronk se caracteriza por varias cosas que puede afectar a cualquiera del intestino, a todas ellas, aunque sobre todo se concentra en el área final del intestino delgado y el colon, es una enfermedad que a menudo afecta al intestino delgado, a veces al líleo ni al ciego y otras veces solo al colon, que tiene como características histológicas que muy a menudo da fisuras y estenosis, fisuras, fístulas y estenosis, entonces ya igual sí que nos ponemos un poco en plan ingenieros porque las estenosis lo que hacen es dificultar el paso del contenido intestinal y al dificultar el paso del contenido intestinal y causar el síntoma al paciente por una obstrucción parcial completa, las fístulas son úlceras profundas que conectan con otros tejidos y también al conectar con otros tejidos hacen que el contenido del intestino, que por definición contiene, tiene un montón de gérmenes, se ponga en contacto con áreas en las cuales normalmente no hay gérmenes y eso les da a las infecciones en otros sitios de la parte digestiva y sobre todo también en el área alrededor del ano, en la zona perional donde muchos enfermos sufren consecuencias graves de la enfermedad de Crohn. Además de esto pueden tener síntomas en muchas otras partes del aparato y del organismo. Hay varias enfermedades inflamatorias, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y otras más, las dos más importantes son las dos primeras que hemos puesto aquí, son diferentes en algunas cosas y con par de otras. El diagnóstico de la enfermedad de Crohn es muy difícil, a veces es facilísimo, o sea, en ocasiones, como pasa con todas las enfermedades, tienes al paciente delante y con dos cosas que te cuenta, la edad que tiene y tal, y a lo mejor te dice y mi padre tiene una enfermedad de Crohn que aumenta el riesgo y el taca y tú llegas a la conclusión enseguida. Pero en general es una enfermedad muy difícil de diagnóstico. Y es porque la manera en la que tienen los órganos del cuerpo de expresarse es limitada, no tienen tantas versiones. Entonces un cáncer de Crohn se puede manifestar de una forma muy similar a una enfermedad de Crohn, incluso un síndrome de intestino irritable, que es algo mucho más benigno, se puede manifestar de una forma muy similar a una enfermedad de Crohn. Entonces las manifestaciones sintomáticas no nos llevan al diagnóstico como facilidad. Entonces nosotros tenemos que cumplir una serie de pasos antes de establecer el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Como no hay ningún hallazgo que separe perfectamente al diagnóstico de Crohn de la población general, ni de ningún tipo, ni bioquímico, ni inmunológico, ni de ningún tipo, nos tenemos que conformar con un grupo de cosas, de un grupo de informaciones que nos dicen que ese paciente probablemente tiene un problema. El primer paso es sospechar. Si no sabes lo que existe de la enfermedad de Crohn, pues no vas a demostrar. De hecho, hay bastantes casos publicados antes de 1932 que eran enfermedades de Crohn. Pero, como no estaba el concepto desarrollado, en la publicación aparecen como enfermedad inflamatoria desconocida. En segundo lugar, tenemos que descubrir enfermedades infecciosas porque puede ser exactamente idéntico a otras enfermedades, por ejemplo, a una tuberculosis intestinal, y el tratamiento es radicalmente diferente. Entonces, si nos confundimos y tratamos la tuberculosis como si fuera un Crohn, pues simplemente eliminamos al paciente. Es decir, tenemos que tratar de estar seguros de que no hay una enfermedad infecciosa crónica que explica los mismos síntomas que estamos viendo. El tercer paso es que demostremos alteraciones compatibles. Y esto la tecnología nos lo hace cada vez más fácil. Y ahora la exploración fundamental es la endoscopia. La endoscopia es la colonoscopia porque la estamos buscando en enfermedades en el colon y en el ilion. Entonces, el tubo lo introducimos por el ano y vemos qué lesiones hay en el colon, en el ilion, y obtenemos muestras que le podemos mandar al compañero que es el patólogo para que nos las analice y nos diga qué naturaleza son las alteraciones que se ven. Y también son muy importantes las exploraciones radiológicas, las exploraciones que llamamos seccionales, que nos permiten ver las lesiones fuera de la pared intestinal. Porque el crón lo mismo afecta a la mucosa, que es lo que vemos con la endoscopia, que a otras partes de la pared del intestino. Y eso no lo podemos ver con la endoscopia. Y además, el cuarto paso, cuando tenemos el diagnóstico como probable, es que cada crón es distinto. Y tenemos que valorar la extensión que tiene, qué zonas del intestino afecta y la gravedad que tiene, la intensidad de las lesiones que tiene. Y el quinto paso, todavía hacemos un paso ahora cuando hacemos el diagnóstico más, y es que una vez que sabemos que es un crón, lo extenso y lo grave que es, tenemos que saber los riesgos que tiene esa persona en concreto de enfermedades infecciosas, porque con los tratamientos que nosotros le vamos a poner, vamos a situarlo en situación de inmunocompromiso, de inmunodepresión. Y eso significa que tenemos que prever posibles complicaciones desde el principio. No esperar a que se ponga la situación en pena. O sea, pasamos una serie de cosas. Una de las cosas que ocurre, que se describió, y que vamos a citar específicamente de un motivo en la reforma de electron, es que se describió hace, en el año 2002, en un estudio de, bueno, se describió en realidad un poquito antes, esta es una publicación ya posterior, son estudios sobre todo de un grupo francés dirigido por IGOT. En este estudio se encontró un gen, que es el gen que codifica la proteína NOCTOS. La proteína NOCTOS es una proteína de señalización intracelular, que tiene varios dominios, que reconoce, hay dominios que reconocen motivos bacterianos y dominios que activan mecanismos intracelulares de inflamación. Es decir, es una proteína implicada en el reconocimiento de que hay bacterias en el medio que han conseguido entrar en la célula, o al menos las partes de la bacteria que dan la señal, y permiten que la célula activen unos mecanismos para defenderse de las bacterias. Pues en esta proteína se describieron, en este gen, el gen que se llama CAR15, en este gen se describieron alteraciones en la enfermedad de Crohn, hace unos 25 años, y esas alteraciones se encontraban de tal manera que, es más frecuente encontrar la alteración en la enfermedad de Crohn, menos frecuente en la colitis, y menos frecuente en controles. Dentro de los Crohn, cuanto más peso tienes de la alteración, cuantas más alteraciones tienes, más probable es que tengas un Crohn. Y además, cuando tienes esa alteración, el Crohn es de un tipo especial. En la enfermedad de Crohn, que afectaba a Lilio, que hemos visto antes en la gráfica, es la que más relación tiene con el Loctus. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas asociaciones, porque esta asociación de un gen con el Crohn se da solo en su grupo de poblaciones determinadas. Por ejemplo, esto se puede ver en los pacientes con enfermedad de Crohn franceses, pero no ocurre en los pacientes con enfermedad de Crohn japoneses, por ejemplo. Y un detalle importante es que veamos aquí, cuando vemos estas asociaciones que se citan, que la mayoría de las personas no tienen un Crohn, no tienen esa mutación, incluso en las poblaciones con mucha alteración, y que hay muchas personas normales que no tienen ni un Crohn ni una colitis que tienen la mutación. Entonces, este concepto es importante porque es una enfermedad poligénica, no se explica solo por un gen. Pero este es un gen importante por ser el primero que se descubrió en una asociación importante del Crohn estadísticamente. Y veremos luego por aquí. ¿En por qué se produce el Crohn cuando te hacen esta pregunta a los pacientes en la consulta y oiga por qué hay Crohn? Pues siempre existe este sesgo que tenemos los seres humanos de querer buscar una única causa para un proceso. No existe ningún proceso con una única causa. Ninguno. Cero. Nunca. Y aquí hay muchas causas diferentes que ocasionan que una persona tenga un Crohn, que se exprese o no, que dé síntomas o no, que se complique o no. Y los factores que nosotros conocemos ahora, fisiopatológicamente, son factores permisivos, que hacen que una persona pueda tener un Crohn. Luego puede que lo tenga, o puede que no, puede que se exprese o puede que no. Y conocemos muchos factores que se han asociado inmunes y de muchos factores, y es ahora todavía un enigma que ni siquiera Alan Turing nos podría resolver, aunque es de las personas que más se aproximan sobre la etiología del Crohn. O sea, que no sabemos mucho sobre sus causas. Una cosa importante, es que, independientemente de que hablemos de un gen, de 25 genes, o hablemos de los factores causales, detrás, después, detrás de todo esto, delante de la consulta, lo que tenemos es un paciente. Y ese paciente tiene una enfermedad de Crohn que no le afecta solo cuando lo vemos en ese momento, sino que es un viaje a lo largo de toda una vida, en lo cual tiene momentos en los que la enfermedad le condiciona totalmente su vida y momentos en los cuales la enfermedad está inactiva y no la condiciona. Y momentos en los que les causan tremendas dificultades. Ya sé que no es muy agradable que hablemos de estas cosas, pero si tienes que ir 25 veces al baño en el mismo día, las veces que vas tienes que ir corriendo al baño. Cuando acabas de hacer de vientre, no sabes si has acabado realmente o no. Y todas las veces que has ido, has echado sangre, realmente tu vida está muy condicional este día. Y además, es difícil para los pacientes hablar sobre ese tema. Porque son temas no solamente íntimos, sino que son especialmente difíciles de comunicar a los de alrededor. Germán, que es la paciente que ven aquí en la demostrativa, tuvo la valentía de contarlo ante 5.000 personas en el Congreso Europeo de Enfermedad Inflamatoria de hace unos años y en Viena. Y cuando lo contó, pues lo que pasó es que al acabar fue la presentación que recibió más aplausos de toda la reunión e incluso alguno que otro lagrimita. Y cuando hablamos de que es un paciente, aunque muchos de los que podamos estar aquí podamos no haber oído nunca el crón, nos suene raro, con enfermedad de crón tenemos ahora muchas personas. Estos son los pacientes que habrán con enfermedad de crón en el hospital clínico en el año 2025, aproximadamente, los que tenemos a día de hace dos días es estos de aquí, 747 pacientes que atendemos con enfermedad de crón. En el hospital Miguel Servete es muy parecida la cifra y pongan ustedes cifras un poquito menores en el rollo Villanova, en el hospital San Jorge o en el hospital de Calatariu, pero teniendo en cuenta que estas cifras del hospital clínico son las que reflejan sólo 250.000 aragoneses y tenemos 1.300.000 aragoneses, pues se dan cuenta que pacientes con enfermedad de crón tenemos. Y si esto lo extrapolan a Wuhan o a China, se dan cuenta de que la enfermedad, como veremos luego en algún momento, tiene muchas personas afectadas con enfermedad de crón. Y aquí es donde llegamos a Darwin, este es un retrato de Darwin escrito hecho por una pintora, Laura Russell, que seguro que es muy poco conocida, pero que como ven ustedes pintaba muy bien. Y esta es una fotografía de la primera edición del origen de las especies, de 1859 por supuesto. Y nada de lo que hemos hablado antes del crón, ni de lo que vamos a decir ahora, en biología tiene sentido sin la evolución. En realidad, sin la evolución no hay sentido de la vida porque no existiría. Es decir, la evolución es esencial y lo mismo explica cómo evolucionan los tumores y cómo un tumor se hace resistente o no, como estas gráficas que reflejan la evolución de un tumor de mama triple negativo, o cualquier fenómeno biológico. Como explicaba muy bien en su artículo Teodosius-Tobansky, que todo el mundo cita con esta única frase, pero que hay que leerse entero para ver el concepto que nos transmite. Entonces, la evolución, mucha gente habla de la teoría de la evolución. La teoría es un hecho, le llamamos teoría desde el punto de vista científico, pero es un hecho incontrovertible. Los más incontrovertibles que hay. Y si no, vamos a ver si esto funciona. No sé cómo va, porque debería de... Ah, esto es. Entonces, ahora están viendo la evolución en marcha. Existe y se puede ver. Y no es difícil. Simplemente aquí lo que se ha sembrado en un medio de cultivo unas bacterias, en este caso una bacteria, y lo que se ha hecho en el medio de cultivo es colocar concentraciones diferentes de un antibiótico o de un quimioterapia. Y se ha concentrado concentraciones diferentes a lo largo del medio. Y lo que estamos viendo es reproducido a velocidad mayor de lo que ocurre, lo que ocurre realmente. Lo que ocurre realmente es que van apareciendo clones que van desapareciendo y luego otros clones, según la bacteria que tiene expresa su resistencia, va siendo la bacteria predominante en el medio. Y esto es ver la evolución en directo. O sea, no existe. Exactamente igual que lo veníamos en el esquema. Este es el esquema del experimento que han visto, publicado desde Science hace no mucho. Y este es el esquema de los apuntes de Darwin sobre el árbol de la evolución. La primera vez que se le ocurrió la idea de árbol y evolución, que por cierto, existía esta idea mucho antes en los árboles genealógicos que puede ver uno en la catedral o en la iglesia de San Francisco en Perú, donde viene el árbol genealógico de todos los jesuitas de la iglesia correspondiente y se ve exactamente que tú de dónde podrías sacar Darwin el árbol. Y este es el experimento más famoso sobre la evolución que está en marcha desde hace unos cuantos años y que ya va por las 60.000 generaciones donde se puede ver, 60.000 generaciones de Echerichia coli, donde se puede reproducir perfectamente cómo ocurre la evolución viéndolo in vitro. Es decir, que son hechos incontrovertibles. Entonces, cuando ocurre la evolución, para que nos expliquemos enfermedades, hay selección negativa, positiva y selección de equilibrio de teocigotos. Es un poquito diferente. Si tenemos algo que es del etéreo para la especie, a lo largo del tiempo, después de la selección, esa mutación o ese cambio que se ha producido desaparecerá. Antes o después desaparecerá. Si tenemos algo que es positivo para la especie, antes o después se fijará en la especie. Y si tenemos algo que es intermedio, que beneficia a los heterocigotos, no se fijará en toda la especie sino solo en una parte de la especie. Y este simple esquema nos explica, aunque es un esquema muy simple, lo que va a ir ocurriendo a lo largo de generaciones. Hay que tener en cuenta que la gente utiliza el concepto de selección natural muy abierto mal. Selección natural no es que uno sea idiota, haga un experimento imbécil de un selfie y se mate. Eso no es selección natural. Eso no es así. No funciona así. Funciona a lo largo de las generaciones, no en un momento determinado. Pero la selección natural, este es un investigador mayorquín, lo he explicado mucho, que es de las personas más importantes en estudiar la influencia de la evolución en la génesis de enfermedades modernas. No funciona así, no funciona como esto. ¿Y qué ejemplo podemos escoger? Esto es un gen, que es el gen responsable de una proteína. Es una proteína que regula la actividad de los infocitos B y que hace que los infocitos B sean más capaces de producir anticuerpos o menos. Vamos a decirlo así. Es simplificar, pero es más o menos así. Y esto es una gráfica que trata de asumir una cosa que ocurre en la isla de Cerdeño. La isla de Cerdeño es las islas, son sitios estupendos para estudiar la evolución, como ya ocurre con las islas de los Galápagos, porque al estar concentradas las especies en un territorio más pequeño, es más fácil detectar los cambios que se han producido por el medio ambiente de la isla. Y porque además se ha producido el fenómeno de breeding, de auto, digamos, expresión durante un montón de tiempo y es más fácil encontrar las mutaciones. Bueno, esto es, en Cerdeño ocurre que es una de las islas, una de las zonas de Europa donde más tarde se ha radicado la malaria. Y ha tenido una población muy estable, muy interna dentro de la isla, con pocos fenómenos de migración externos e internos en miles de años. ¿Qué ha ocurrido? Pues que esta selección sobre este gen ha hecho que en Cerdeña, en términos globales, produzcan más, este gen sea más activo, esta población sea más activa que en la población de otros sitios. ¿Qué hace? Que tenga menos problemas con la malaria, porque cuando se va a producir la infección son más capaces de resistir al parásito, al plasmodium, y sin embargo tienen la tasa de escenosis múltiple más alta del gen. Porque la escenosis múltiple, si tienes una capacidad excesiva de producir anticuerpos, es más fácil que la tengas. Este fenómeno de infecciones-inmunidad tiene que ver con muchas cosas de las que ocurren ahora. Esta es una práctica diferente. Esto que ven aquí refleja la incidencia de la peste bubónica en países de Europa durante la Edad Media y la frecuencia del gen del que hemos hablado antes. Y hay una correlación directa. Resulta que en las zonas de Europa, donde la peste causó más mortalidad, es más frecuente esta mutación, que a su vez favorece que tengamos corona. Entonces es una posibilidad que muchas de las enfermedades inmunes que tenemos son el precio que pagamos por haber controlado las enfermedades infecciosas en las que hemos vivido. Estos son ejemplos. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, según el momento evolutivo en el que hemos estado, de la humanidad o de la prehumanidad, nos encontramos con que ha habido diferentes infecciones que han condicionado nuestra vida. Ahora estamos, en este mismo momento, condicionando toda la vida del globo terráqueo de todos los seres humanos por una infección vírica de un virus que probablemente, aunque tiene una tasa de infecciosidad bastante alta y puede ocasionar enfermedades muy graves, pero probablemente es un aficionado comparado con el virus de la virulina, por decirlo de alguna forma. Y todas estas infecciones que hemos tenido han condicionado también cómo se ha ido generando y formando nuestro sistema inmune. Y eso se puede detectar porque hay una serie de genes en los que se han encontrado marcas de selección positiva o negativa en relación con estas infecciones y que han afectado a la humanidad en los últimos milenios. Con cambios que tienen que ver también con el ambiente. Y aquí vemos, lo digo esto porque cuando hablábamos de un gen como el NO2, estábamos simplificando. Los genes que están expuestos a la selección positiva y que tienen relación con diversas enfermedades, con la diabetes méritos, con la enfermedad de Crohn, con la artritis reumatoide, con la hipertensión. Son muchos. No uno. Hablamos de cientos de genes, de miles de genes. Por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1. Es decir, estos fenómenos son dificilísimos de analizar porque no corresponden solo a un gen, una enfermedad, sino que todos los genes actúan en red, se expresan de determinada manera, pueden estar influidos de determinada manera por el ambiente y es muy complejo de analizar y muy complejo de determinar exactamente qué tiene realmente importancia y qué no. Por ejemplo, aquí vemos un montón de señales, pero solo son significativas estadísticamente estas porque hemos decidido arbitrariamente situar el umbral aquí. Y como vemos, en la enfermedad de Crohn que anda por aquí, en este estudio, solo se encontró una relación significativa a esta proteína que tiene que ver con la resistencia a las infecciones por medio bacterias, o sea que no es ninguna tontería. Pero vean que en este mismo estudio hay un montón de genes relacionados con tener celíaca o no tener celíaca. Es decir, las infecciones inmunes que todas ellas además comparten algunos determinantes genéticos. Y todo esto, solo que estamos estudiando una parte muy pequeñita de la evolución. Muy, muy pequeñita. Porque claro, hemos visto antes 60.000 generaciones de Escherichia coli nos puede parecer mucho, pero eso es 20 años de Escherichia coli en un laboratorio. Y Escherichia coli lleva más de 2.000 millones de años evolucionando. En unas situaciones de mucho más estrés que las que está soportando en el laboratorio. Entonces su capacidad de evolución y de generación de nuevos genes es tremenda. Pero aún más. ¿Por qué he puesto esto? He puesto esto porque con la teoría de la evolución hay muchos errores. Uno de ellos es pensar que todo va lento. Cuando escribía Darwin en su libro, él estaba sobre todo influido por los principios geológicos de Liel y por los estudios de geología de la época, en la discusión que había entre los religiosos, cuando la Tierra tenía 4.600 años, 4.600 con 3, sumando la Biblia, los años de Matosalema, los años de no sé quién, partido por 15, frente a las evidencias científicas de que eso tenía que haber sido mucho más largo. Entonces se asumía que los cambios, y si uno lee el origen de las especies, ves como Darwin pensaba que todos los cambios tenían que ser, por definición, muy lentos, acumulativos. Pero los cambios no son tan lentos como parecen. Porque ahora además hemos cambiado. Y de la evolución biológica hemos pasado en la evolución cultural. De este bifaz a este otro hay 400.000 años. De este bifaz a la Catedral de Burgos no hay 100.000. Así, como un ejemplo. Cuando esto, esta diferencia de rapidez, la plasmamos encima, en las cifras de población, como están cambiando esta zona de apostilla viva desde 2017, esta población que tenemos que poner aquí más, vemos que el ambiente sobre el que están actuando además los mecanismos evolutivos es muy distinto. Además, hemos cambiado en que ahora hemos globalizado todo el mundo. El mundo ya era global. Los virus, las bacterias, tienen sus sistemas de transmisión. Puede ir el polvo del sagra, puede ir a Sudamérica. No estamos tan aislados como podemos pensar. Pero estos hemos acelerado los viajes. El tráfico de esclavos es el que causó la fiebre amarilla y la malaria en América. Con sus efectos sobre mil cosas. Por ejemplo, la batalla de Cartagena de Indias no la ganó las de Lezo, la ganó la malaria. Es decir, y la fiebre amarilla. Ambas cosas. De estos aceleró el tráfico de esclavos, como los viajes han acelerado muchísimo, los viajes de Zara. Si analizamos los microbios, las bacterias que podemos encontrar en las aguas residuales de Zaragoza y nos vamos una semana después al agua residual de Hong Kong, nos vamos a encontrar como que igual están allí los genes que nosotros encontramos. Puede padecer muy rápido, pero lo cierto es que en la última epidemia de clostin, de infección por clostin difícil, la cepa se originó en Canadá y se extendió por todo el mundo en menos de dos años. Es decir, que la capacidad que tenemos ahora de transmitir nosotros como seres humanos, los bichos, de un lado para otro, todavía es mucho menos. Va mucho más rápido. Y esto nos lleva a un fenómeno evolutivo que explica las enfermedades. Y es el fenómeno de Miss Matcha, que en baloncesto es esto. En evolución es otra cosa, pero en baloncesto es cuando, evidentemente, esta diapositiva es de Juan. Entonces, aquí vemos a León James siendo defendido por alguien mucho más bajito que él. Es un Miss Match. Y el cambio del mundo ahora es tan rápido, con la evolución cultural, tan rápido que, como vemos, la mortalidad infantil, las tasas de vacunación, los miles de cambios que afectan, los cambios son tan importantes, tan rápidos que durante la vida de una misma persona se pueden apreciar perfectamente los cambios. Esta es la diapositiva que ha puesto Miguel Ángel y que efectivamente iba a poner. Esta es la diapositiva en detalle. Aquí ven ustedes la esclerosis múltiple. Lo más oscuro es la máxima incidencia. Y aquí abajo, la tuberculosis, lo más oscuro es donde la esclerosis múltiple no está. Aquí vemos la diabetes insulina dependiente, lo más oscuro es la máxima incidencia. Aquí vemos la infección por virus de hepatitis A, que es una infección fecal-oral que refleja una mala higiene en la población, nos encontramos justo en la distribución contra él. Y esto es porque el Miss Match se siente que los cambios ambientales van tan rápido que los mecanismos evolutivos son incapaces de adaptarnos tan rápidamente. Es imposible. Y este es un ejemplo. Esta es la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal y volvemos ahora al Trump. En Estados Unidos, en Florida, la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal, según los emigrantes cubanos que llegan a Florida, estos emigrantes cubanos que están en Florida, si llegan antes del año 80, en el año 80, en el año 94, 95 después, el tiempo medio de aparición de enfermedad inflamatoria, de ajustar la incidencia a la de la población de Estados Unidos, es mucho más rápido conforme los emigrantes que han venido más tarde. Pero es que el ambiente cambia una reducción supersónica. Aquí abajo tiene la tasa de porcentaje de alimentos ultraprocesados, procesados o no procesados que tomamos en España, década de los 90, 2000, 2010. El cambio es tan rápido que ni la microbiota del intestino ni el intestino humano son capaces de adaptarse a esa ferocidad. Es decir, que esto es un mismatch, es uno de los fenómenos que explican las enfermedades desde el punto de vista de la evolución. Hay muchos más. Y esto es lo que ha ocurrido con el crón. Esta es la incidencia que hemos visto de enfermedad de crón en los países industrializados y lo que está ocurriendo en los países que se han industrializado después. En China. En China el primer caso descrito de enfermedad de crón se describió en 1956 y ahora están poco a poco alcanzando la incidencia de enfermedad de crón que tenemos en Occidente. Con lo cual, dentro de poco, vamos a tener que atender pacientes en China. Curiosamente, hoy mismo en Twitter acaban de poner que los chinos... China, como la República Popular China, ha donado a Italia un montón de recursos para el tratamiento del coronavirus. O sea que el concepto de país de primer mundo y país de segundo mundo lo tenemos que cambiar rápidamente. Estos son los casos de enfermedad de crón nuevos y colitis ulcerosa. Están juntos aquí. Los casos nuevos que hubo en Aragón en el año 2017. Por ejemplo, en 3.711 españoles, los aragones los ven aquí y son 153. Nuevos casos. Como estas dos enfermedades tienen poca mortalidad, los casos nuevos que tú diagnosticas se incorporan a los casos anteriores y tienes una prevalencia que es aproximadamente que tienen que multiplicar esa incidencia por 20 o 25 para encontrarse con los pacientes que van a tener esa enfermedad en la población. Y volvemos a qué tal. Es decir, Beethoven tuvo un crón o no tuvo un crón. Era el objeto de la presentación. Nos hemos hablado de lo que es el crón, de cómo cambian las cosas. Si la enfermedad se descubrió en 1932, en 1827 no podía tener un crón. Teóricamente. Pues lo que ocurre es esto. Me gusta mucho eso de personal view. Porque los diagnósticos que se han mencionado para explicar la enfermedad crónica de Beethoven son todos estos. Sarcoidosis, síndrome de intestino irritable, enfermedad celíaca, fibretifoidea, tuberculosis, viruela, hemocromatosis, cirrosis alcohólica, parquetes crónicas, alcoholismo, cualquier día está dos veces por ahí más allá, otosclerosis, síndrome de Kogan, que es el más moderno, y entonces se hace por plomo, hiperfantiridismo, asma. ¿Saben cuál es el factor esencial a la hora de decidir qué enfermedad le atribuyes a Beethoven? La enfermedad en la que estás trabajando tú. Tú te lees los síntomas que tenía. Tenía tal síntoma, tal otro síntoma, tal otro síntoma, por lo tanto, pues tenía crón. Está clarísimo que iba a tener. Y si tú eres un experto en enfermedad celíaca, una enfermedad celíaca, está clarísimo. No hay ninguna otra. Esto sí lo tuvo. Fibretifoidea la tuvo en 1794, me parece, pero coincidiendo con que en Viena él tenía diarreas amendo, pero en Viena era poca gente la que no tenía diarreas amendo en aquel momento, porque el agua era realmente asquerosa y estaba infectada. Entonces te habituabas a la agua, pero antes o después tenías diarreas. De hecho, es más probable, uno de los efectos posibles beneficiosos de que bebiera vino es que tenía menos diarreas que cuando no lo bebía. Es decir, que las cosas no son tan claras. Pero vamos a ver si uno mira la evidencia que hay en la literatura. Hay muchísimos libros sobre Beethoven. Yo tengo unos poquitos que no son bastantes de Miguel Ángel, pero hay muchos más. Pero este libro es esencial. Es una especie de enciclopedia, escrito por Alessandra Comini, que es una historiadora del arte norteamericana, además muy feminista. Y este otro libro, escrito por un médico belga, que es Jean-Louis Michaud. Este libro es importante porque explica cómo se generó, a lo largo del siglo XIX, la imagen de Beethoven que tenemos ahora. El mito de Beethoven, lo que figura como Beethoven. El Beethoven gruñón, sordo toda la vida, que sordo completamente no estuvo hasta prácticamente los 50 años, pero sordo toda la vida. En fin, todos los mitos, cómo se fueron generando a lo largo del siglo XIX, la tremenda influencia de su personalidad en un montón de personas. Y, entre otras cosas, nos habla de las enfermedades. Y este libro está dedicado específicamente a las enfermedades. Debe bastante objetivo. Y resumen que no podemos concluir qué enfermedades exactamente tenemos. Porque no tenemos datos para decirlo, y los argumentos en pro y en contra de esas enfermedades es mucho más profundo que lo que podemos tratar solo en un ratito. Pero tenemos una información científica real, que es el informe del autor. Cosa que no disponemos en muchos personajes históricos. Pero a Beethoven, justo al día siguiente de morir, se le hizo una autopsia y después se han exhumado sus restos al menos en dos ocasiones más en el siglo XIX, aunque obteniendo una información de muy poca calidad. Pero en la autopsia está todo el informe. Como ven ustedes, no es un informe muy largo. Es un informe que está escrito en latín. Este es el principio del texto del informe de la autopsia. Y este es el texto en francés, que está traducido en el libro de Michel, que se puede leer. El principio del texto. Y en la autopsia no hay ningún solo dato sobre la enfermedad de Crohn. El intestino está examinado muy superficialmente, pero no menciona absolutamente nada que tenga que ver con el Crohn, como estamos acostumbrados. Estos son médicos que atendieron, algunos de los médicos que atendieron a Beethoven a lo largo de su vida. Los he puesto para que nos combate el caos un poquito, porque no tenían ni un solo método terapéutico eficaz para nada. Solamente consolar al paciente no tenían nada que funcionara. De hecho, en aquella época, era bastante más peligroso acudir al médico que no acudir. Y hay un sesgo interesante. Y es que ve uno este informe, y lo que era famoso ya en el momento que se me dio Beethoven, es que había estado solo. Todo el mundo lo entiende. Lo sabía. La mitad del informe habla de los huesos, del hueso temporal y de cómo estaba el hueso temporal y cómo estaba la zona del oído interno de un lado y de otro. O sea, los que hicieron la autopsia se focalizaron, su sesgo fue el oído. Lo mismo que el sesgo de los siguientes, los sesgos de confirmación que tenemos los seres humanos, son la enfermedad que yo estoy estudiando, es la que tenía. Este es Karl Rokitansky. La autopsia la hizo Joseph Wagner, es un patólogo austriaco del que no he conseguido una imagen. Pero le ayudó Karl Rokitansky, que es a cualquiera que sepa de anatomía patológica, es uno de los fundadores de anatomía patológica, que hizo más de 60.000 autopsias a lo largo de su vida. Y fue la primera en la que estuvo ayudando a Joseph Wagner fue en la autopsia del doctor. Y está aquí. Este sí que hay cientos de retratos circulando por internet. ¿Y por qué Darwin? Vamos a hablar. Pues porque Darwin también tuvo corona. No se han entendido nada. Darwin, a lo largo de toda su vida, tuvo muchos síntomas de enfermedad. Por ejemplo, vomitaba con enorme frecuencia. De hecho, no estuvo en el famoso debate en el que se debatía sobre la teoría de la evolución porque ese día había vomitado intensamente. Lo que sugiere, que muy probablemente era un cuadro muy funcional, muy relacionado con su situación de estrés y que tenía vómitos muy abiertos cuando tenía miedo de enfrentarse a algún problema, porque a Darwin le gustaba escribir, pero no le gustaba debatir, le gustaba conversar, pero no debatir, y mucho menos debatir en público las ideas con el individuo, este arzobispo de Canterbury, que debía ser bastante obro. Entonces, Darwin tuvo alrededor de su vida muchos síntomas digestivos y en el año 2014, en una cadena de televisión británica, hubo una persona que, adivinan qué dijo, que tenía la enfermedad de Crohn porque uno de los restos de tejido que hay de Darwin había demostrado que Darwin expresaba una mutación del gen DO2, del que hemos hablado antes. Entonces, primero, nadie ha podido ver esos resultados, esta persona lo explicó en esa cadena de televisión, pero nadie ha podido ver los resultados sin realmente confirmarlos, no se ha publicado nunca en una revista con revisión por pares, no sabemos si son reales o no. Y en segundo lugar, si solo fuera el gen DO2, del que recordemos antes hemos hablado, ¿qué pasa? Que es mucho más complejo. La enfermedad de Crohn, perdón, 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 aquí, lo que vemos es la heroica, los dos primeros acordes de la heroica, y cuando uno ve estos dos acordes dice, pues bueno, Beethoven, compuso los dos acordes, son dos acordes puros de mi bebé o mayor, no tendrá más historia, pero estos dos acordes reflejan un montón de cosas previas. Parecen sencillos, pero son muy complejos, no están escogidos por casualidad. Es una señal de Beethoven diciendo, no hace falta que os cuente qué tonalidad tiene esta sinfonía, va a ser mi bebé o mayor. No hacemos una interrupción, como hacíamos en las sinfonías anteriores, creando inestabilidad a ver cuáles. No, no, es mi bebé o mayor, esto no nos preocupa. Segundo, dos acordes como diciendo, se ha acabado, esto es nuevo. Y además, mucha gente entonces no prestaba atención en los conciertos, en los escasos conciertos que se hacían, porque estaban charlando, eran los nobles, bla, bla, bla. Dos acordes, quietos aquí, que empieza esto. Y efectivamente, justamente, después de estos dos acordes, empieza un mundo diferente musical. Pero, detrás de ese mundo están Bach, Heidegger, sus padres, Napoleón, hay mil cosas detrás de esos dos acordes. Detrás de la genética de la enfermedad de Crohn hay muchísimos genes. Están descritas alteraciones en más de 250 genes en la enfermedad de Crohn. En algunos pacientes con enfermedad de Crohn, juvenil, un solo gen, una tercera de un gen solo, explica la enfermedad. Son muy poquitos casos. En la mayoría de los casos, es una enfermedad poligénica en que la contribución entre muchos genes crea un perfil que tenga que sustentible a tener la enfermedad de Crohn. Una enfermedad poligénica muy compleja. Entonces, el que sólo, si Darwin tenía o no, no aclara si tenía una enfermedad de Crohn en absoluto. Poco probable. Este es un esquema de las redes de control de la inflamación, de la barrera epiterial, etc. que están alteradas en la enfermedad de Crohn, con los diversos genes que se han investigado y cómo cuando un gen tiene alteraciones, algunas de esas alteraciones hacen que se exprese de más, otras alteraciones de un gen hacen que se exprese de menos, que se relacione con una enfermedad o con otra. Y en esto, cuando miramos sólo un gen, cuando miramos el complejo la cosa es muy diferente. Esto es un Nacho que hace nada, del grupo de Xavier, del grupo de Boston, que es un investigador excepcional en la influencia de la genética y la microbiota de la enfermedad de Crohn y trata de construir redes que nos explican sólo parcialmente lo que ocurre con la enfermedad. Esta es la tradición, lo que nosotros esperamos. Ahora incluso hay anuncios de no sé qué champú que hablan del exposoma. Curioso. Bueno, pues, que parece que... Este es, digamos, el sistema tradicional de pensar. Nos exponemos a un factor externo y tenemos una enfermedad. Y ya está. No, no. El problema es que todos los factores actúan conjuntamente y tenemos que conseguir modelos que, desde luego, la mayor parte de los médicos no estamos preparados para entenderlos porque son modelos matemáticos complejos que nosotros no entendemos, pero que son ese conjunto de factores y el momento en el que actúan lo que determina la aparición de la enfermedad. Una ruta de esperanza es que esto es lo que ocurría antes con la enfermedad, que no teníamos tratamientos apenas. No tenía. Sólo hay una solución para las enfermedades. Digo esto ya aprovechando que estamos aquí. Es que es la ciencia. Y no tonterías. Esto es lo que ocurría con los niños con leucemia linfocítica aguda hasta los años 68. Que a los 10 años estaban vivos el 8%. 8%. Ahora, a los 10 años están vivos más del 90% de los niños. Han sido, como pueden imaginarse, estos pasos fueron muy difíciles, pero mucho más fáciles que los pasos de ahora. El subir cada punto de ahora cuesta mucho más esfuerzo que lo que ocurre siempre. Pero, si esto ocurre así, también puede ocurrir en el Crohn y en la enfermedad inflamatoria intestinal. A lo largo de este siglo ha habido muchísimos avances. Efectivamente, como ha puesto antes Miguel Ángel en la presentación, los primeros productos de enfermedad de Crohn tratamos de ponerlos en conjunto para tener guías de tratamiento para los pacientes que faciliten el trabajo de todos los colegas que vengan a los pacientes. Y fíjense como en este momento tenemos una lista de posibles fármacos aparte de la cirugía, etc. que actúan en la enfermedad que son mucho más que la lista que teníamos antes y como hasta en el 2025 esto que pone aquí, todos estos, están a punto de ser lanzados al mercado en los próximos tres años y cambiará actualmente el panorama de cómo tratamos a nuestros pacientes con nuestra enfermedad de Crohn. O sea que tenemos que ser optimistas porque aunque hayamos hablado de lo complicado que es la génesis de que tengamos poca idea de su génesis de que sea tan complejo realmente vamos avanzando mucho en su posible tratamiento. Y esto es, yo creo que para acabar lo ha dicho ya Miguel Ángel antes pero cuando das una charla o hablas de enfermedad de Crohn es porque hay mucha gente alrededor que te ha permitido hacerlo que te ha permitido trabajar en el tema o te ha ayudado muchísimo como Miguel Montoro por ejemplo que trabaja en Huesca y que debería tener seis o siete monumentos puestos en Huesca. Aunque no es una persona que busque el reconocimiento público pero realmente lo que ha hecho por la medicina en Huesca a Miguel no creo que lo haya hecho nadie nunca y es siempre un trabajo colectivo entonces cuando das una charla me gusta poner esto y en el caso de hoy quería homenajear especialmente a las personas que trabajan conmigo en la unidad de enfermedad inflamatoria del hospital clínico algunas de ellas como Eva y Monse que son auxilios de la consulta se han jubilado este año pero si no es por estas personas pues no podríamos hacer nada por los pacientes con Crohn han visto que en nuestra unidad de enfermedad inflamatoria intestinal yo soy el único chico y encima el más cártero con lo cual el futuro está asegurado y además por muchas mejores personas que yo y nada más gracias Bueno, muy bien, muchas gracias Fernando ahora tenemos algunos minutos por si queréis hacerle alguna pregunta de esto, de lo que queráis que es capaz de responder que es un erudito en muchos temas mientras ellos se piensan en la pregunta en la enfermedad inflamatoria en los niños se trata con dieta, ¿no? algunos ponen dietas elementales para no utilizar corticoides y no afectar a su desarrollo eso da idea de que puede ser algún tema podemos modificar algo a nivel intestinal de la microbiota que está ahora más de moda si eso puede influenciar en la forma de aparecer en la forma de tratar o debemos de pasar esos fármacos tan potentes que modifican la inmunidad que tan buenos resultados dan para la calidad de vida de los pacientes sí, en los niños pequeños en los niños pequeños en los estudios de medicina niños pequeños suelen ser niños de menos de 14 años la mayor parte de los estudios algunas veces separan con 16 años depende de los estudios pero bueno cuando se utiliza uno de los tratamientos se utiliza para la enfermedad lo que pasa es modificar la dieta y en adultos hay algunos datos de que modificar la dieta puede repercutir en la evolución de la enfermedad pero son datos todavía muy preliminares y la mayor parte de las dietas no funcionan y se mejoran niños sí, lo que pasa es que la modificación que haces de la dieta es muy violenta muy intensa porque cambias de una dieta normal a una dieta en la que no hay proteínas es una dieta preparada en la que actual suministras las proteínas en forma de péptidos o de aminoácidos y cambias absolutamente la dieta y modificas probablemente la microbiota y modificas el patrón inflamatorio del intestino y los pacientes mejoran no siempre y no permanentemente no es una respuesta uniforme ni permanente pero algunos niños obtienes la remisión solo con la dieta y luego con una dieta parcial con una dieta de apoyo a la dieta normal mantienes la remisión en bastantes de ellos ¿por qué no funciona más en niños y en menos en adultos? hemos hablado de lo diferente que es lo complejo que es el sistema el sistema de funcionamiento del organismo entre los yo siempre les digo en clase lo de Richard Feynman que estas divisiones que hacemos del cuerpo entre el sistema nervioso el sistema nervioso el sistema nervioso son totalmente artificiales o sea que todas están actuando a la vez pero vamos solo el sistema inmune cambia totalmente a lo largo de la vida como tú sabes muy bien porque haciendo endoscopias lo vemos muy a menudo el ilion de un chico de 16 años es totalmente distinto endoscópicamente del ilion de una persona de 70 no tiene nada que ver porque hay una activación del sistema inmune diferente entonces efectivamente hay en esa edad una respuesta distinta también genéticamente la enfermedad de la infancia es muy distinta que la que debuta más tarde entonces no podemos extrapolar pero seguro que en el futuro muchos de estos van por la modificación de la dieta y la modificación de la microbiota pero es que la microbiota es tan compleja que ahora lo que estamos haciendo son rascar rascar la superficie yo no tengo mucha idea de esto pero he visto que hay trasplantes de biota fecales ¿se ha pensado que se podría hacer o aplicar en alguno de estos casos? si, si el tratamiento de microbiota primero durante mucho tiempo se había existen algunas publicaciones antiguas usar tratamientos de microbiota totalmente empíricas y luego en los años 50 en algunas infecciones intestinales específicas se utilizó el tratamiento de microbiota también de forma empírica a ver si el paciente mejoraba y algunos sabían cómo se puede mejorar pero en una situación muy específica que es la infección por clostridium difícil es difícil que se llama ahora pero bueno es un germen que afecta a personas sobre todo debilitadas que han sido tratadas con antibióticos y es muy común en los hospitales entonces en esa infección lo que ocurre es que has hecho un cambio tan brusco de la microbiota que ha predominado un germen que crea una a través de una de un par de toxinas provoca lesiones en el colon lesiones muy graves que pueden matar al paciente entonces se les ocurrió a otros doctores probar si hubo un cambio de la microbiota global quitando poniéndole heces de una persona que no tenía la infección por clostridium al restaurar microbiota digamos previa a la infección funcionaba hicieron una serie de trasplantes y empezaron a funcionar y se demostró luego en ensayo clínico controlado que realmente funciona si no hay un ensayo clínico controlado doble ciego no sabemos nada y después se ha experimentado el trasplante de microbiota en paralelo se está avanzando muchísimo en la microbiota y se ha desgraciado con un montón de enfermedades y trastornos etc entonces se ha experimentado con el trasplante de microbiota en muchas otras enfermedades entre otras en el crón y en la colitis los resultados que ocurren en este tiempo no ocurren en crón y en colitis en colitis da la sensación de que hay una señal de que posiblemente en algunas colitis pueda cambiar la evolución por cómo son los resultados de los ensayos que son un poquito heterogéneos en crón hasta ahora los resultados han sido malos excepto en un ensayo del que no hemos podido ver todos los resultados y es de una n pequeñita y sugiere ese ensayo que tal vez en algunos pacientes pueda cambiar el problema es que trasplantar la microbiota significa es un sistema de tratamiento vamos a decir muy tosco muy guarro porque tú lo que haces es coger microbiota de una persona es decir la sete de una persona y le estás poniendo a otra persona lo que quieres llevar y lo que no quieres llevar entonces estás el avance más importante en esto está en buscar consorcios de bacterias que tú cultives en vitro que reproduzcan lo que hace el trasplante y así tú pones en la persona a la que tratas lo que quieres poner porque cuando le trasplantas la microbiota a una persona para tratarle la infección por costillo de vez en cuando luego aparece que engorda 30 kilos resulta que le has trasplantado la microbiota de un sujeto con tendencia a la obesidad y que en parte en ese sujeto dependía de la obesidad y al juntarse con los genes del nuevo has producido obesidad por ejemplo o sea es complejo pero sí que se está estudiando en una de las líneas o sea modificar la microbiota es una idea muy importante se puede modificar con antibióticos metiendo bichos distintos a los que hay con microbióticos o trasplantados microbióticos sí bueno muchas gracias por la presentación la verdad que ha sido un gusto aprender con tu presentación me he quedado con una curiosidad en una de las otras cuantías que he expuesto es la evolución rápida en la ingesta de alimentos preparados y en realidad como que la evolución o sea o sea no es capaz de seguir pero me he quedado con la curiosidad de saber si eso es bueno o malo o neutro o si puedes comentar un poco más a corto plazo a corto plazo hablando en años en años en decenas de años es malo sin duda porque hay una relación directa entre la proporción de alimentos ultraprocesados que tomamos y la proporción de obesidad que hay en la población entonces si hay un entre todas las enfermedades crónicas que nos preocupan en los próximos años la más importante es la obesidad y la más importante es el sobrepeso y la obesidad el síndrome metabólico asociado a la obesidad esto es yo les digo también a los alumnos que de las clases que tengo la suerte de edad que me gustaría dar más pero de las que tengo la suerte de edad la más importante que todo el mundo dice la más importante es la que te guste a ti no es el crón ni la agroitis es la clase de estereotepatitis que damos porque en digestivo la repercusión del síndrome metabólico es la estereotepatitis que sabe mucho más mirada que yo de eso pero la estereotepatitis es una enfermedad que va a ser la enfermedad estrella de hígado en los próximos 20-25 años que va a determinar mucha necesidad de trasplantes espáticos etcétera y es una de las expresiones del síndrome metabólico otra es la diabetes meditus tipo 2 que hay 250 millones de chinos ahora con diabetes meditus tipo 2 con una repercusión tremenda en la sociedad china y una de las problemas es la cantidad de alimentos ultraprocesados porque los alimentos ultraprocesados no son malos en sí mismos por sí mismos sino porque favorecen la obesidad porque son adictivos por una serie de problemas pero no son buenos en absoluto no sabemos qué relación tienen directa con el crono porque estas correlaciones o sea te puedo demostrar que hay una correlación entre la proporción de alimentos procesados y la incidencia de enfermedad de crón pero también la tasa de ferraris por habitante y enfermedad de crón lo de la correlación y la causalidad lo que pasa es que aquí tienes alimentos ultraprocesados cambios en la microbiota intestinal y un patrón inflamatorio o no justo al ladito donde está la microbiota y donde hay más bacterias que es en el crón derecho y en el hilo es justo donde se desarrolla la enfermedad de crón entonces si hay una enfermedad que tendrá una relación directa con estos cambios seguro que es la enfermedad inflamatoria intestinal y no son seguro que no son buenos simplemente es porque hemos pasado es la primera vez en la historia que tenemos menos gente con hambre que con sobrealimentación es muy difícil pero además el otro día había un estudio un estudio de estos de en Natural Era no en Science un estudio que era demostrando como según la alimentación que le das a la rata durante el embarazo después los hijos de la rata las ratas hijo tienen si la sometes a una dieta con más las calorías hacen muchísima más obesidad si la madre llevó la dieta de este estilo durante el embarazo o sea que encima impregnas los genes de manera que afectan a la generación siguiente una cosa exagerada no solo de una generación y es tremendamente complejo y desde el punto de vista evolutivo muy interesante por ejemplo los pacientes los países que más sufren esto no son los más desarrollados sino el que cambia más bruscamente de no tener comida a tenerlo es el que porque eso es un fenómeno también de mismatch evolutivo o sea en México el problema es tremebundo porque han pasado de tener hambre generalizado a exceso de alimentos ultraprocesados y los alimentos ultraprocesados son malos solamente por una cosa ya es suficiente y es porque tomas más calorías más baratas o sea mi clase de esterotopatía se empieza con la siguiente diapositiva una mandarina y una rata si vas al supermercado si vas al supermercado a comprarte las mandarinas y todavía quedan una cosa está un poco en duda si vas a comprarte la mandarina y te quieres tomar las mismas calorías que te vas a tomar con la artinata tienes que gastarte me parece que son siete veces más en hielo entonces fíjate como el alimento procesado te facilita demasiadas calorías para las que necesitas que eso ya es mal de forma más barata encima afectan son más asequibles para la parte más vulnerable de la población porque la obesidad y el metabolismo lo va a saber en las personas también económicamente menos pudientes entonces el problema del procesado es en la sobre ingesta de proteínas no tanto en los productos conservantes más de proteínas de calorías y de azúcar no por los productos que lleven o dejen de llegar es más por el azúcar hay más cuestiones del procesado muchas el alimento ultraprocesado tiene diez características distintas que no vamos a enrollarnos mucho pero una de ellas por ejemplo es la poca cantidad de fibra entonces si tú llevas mucho azúcar y poca fibra el azúcar que tú tomas no solo eso sino que te provoca un efecto rebote inmediato una curva glucémica muy distinta si tú tomas la misma cantidad de azúcar con fibra tarda en absorberse un rato y eso hace que la respuesta de la insulina que tengas sea como diríamos en la epidemia del coronavirus sea más plana si tú te tomas el azúcar sin la fibra la absorbes más rápido y la respuesta que tienes de la glucemia es más alta hay más factores o sea es mucha fructosa poca glucosa la glucosa el organismo humano tiene mucha más capacidad de metabolizarla rápido y de absorberla que de la fructosa entonces la fructosa en cantidad excesiva también es mala característica de los procesados muchas cosas o sea hay muchas cosas distintas en el procesado en el procesado y es adictivo por mecanismos curiosos del sistema cerebral o sea no tiene un montón de datos negativos hay que usar lo menos posible alimentos ultraprocesados lo menos posible pero la cantidad del azúcar que llevan gratuito es mucho más importante que la grasa siempre que hayas quitado las grasas trans que eso en occidente las grasas trans están prohibidas en la mayoría de los sitios y no se utilizan pero el azúcar y además todo viene del de ser como tienes que ser presidente de Estados Unidos no 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 es broma el problema es que el problema fundamental de tener que utilizar fructosa en los alimentos es que hay un exceso de producción de maíz que se financia para que los estados del centro de Estados Unidos voten está la agricultura está subvencionada en Estados Unidos si no estuviera subvencionada no producía el maíz porque es mucho más barato el maíz de los países de otras zonas mexicanos entonces tú subvenciones el maíz y si estás subvencionado mantienes la vida de los estados del medio oeste en Estados Unidos no se gana por los votos populares se gana por los votos electorales en Estados Unidos tuvo más votos que Trump que Trump entonces si quitaras las subvenciones que son una cosa que se puso después que puso Roosevelt después de la de la depresión para mantener la vida de los agricultores si quitara las subvenciones dejaría de producirse ese exceso de maíz porque no tenía sentido porque económicamente no lo tiene y a principios de los 60 se descubrió el sistema de convertir ese maíz en lo que se llama jarabe de glucosa que es fructosa entonces se vende como fructosa y se utiliza como edulcorante en multitud de cosas entonces es baratísimo para producir alimentos y es mucho más barato producir un Kit Kat que la misma cantidad de calorías en mandarinas por ejemplo hemos cambiado la fibra por esto y eso lo hemos hecho tan rápido que está dentro no de una generación está dentro de 20 años entonces claro como los meganismos no están microbiota aún pero nosotros es imposible adaptarnos a esa velocidad Muy bien ¿Como paciente de una hernia de hiato tenga que estar tomando una cerca del homeoparazón en primer lugar en primer lugar en primer lugar para corregir al ingeniero la hernia de hiato no es una patología es una variante anatómica de la normalidad lo que tienes seguramente es una enfermedad por reflujo que son cosas diferentes la enfermedad por reflujo es cuando tenemos tenemos todos una esto sí que es de ingeniería una válvula mucho más compleja que las vuestras que separa el estómago del esófago y esa válvula tiene varias misiones tiene que dejar pasar la comida cuando estamos tragando y tiene a la vez que ser lo suficientemente sutil para que la comida no vuelva a subir y tiene que distinguir entre líquido sólido gas porque sí que tiene que dejar salir gas si no explotaríamos es decir es una válvula compleja y la regulación de esta válvula implica que de vez en cuando hacen unas relajaciones transitorias que dejan pasar parte del contenido gástrico si esas relajaciones son demasiado prolongadas el contenido gástrico pasa al esófago el estómago está muy adaptado al ácido el esófago no entonces el ácido que pasa puede producir síntomas y en algunos casos lesiones del esófago como la hernia de diáto modifica la anatomía si una hernia de diáto es grande puede favorecer la enfermedad por reflujo pero en sí misma no es enfermedad puedes tener o no porque puedes tener una hernia de diáto y el cardio sigue funcionando de punturrujo entonces si tienes una hernia de diáto el homoembrazol funciona de la siguiente manera el homoembrazol inhibe la secreción gástrica y al inhibir la secreción gástrica hace que paren bien dos cosas el pH del estómago el pH del líquido gástrico que se hace menos ácido y el volumen del líquido gástrico esas dos cosas menos volumen menos acidez hacen que sea menos probable el reflujo y que el reflujo sea menos dañino para la mucosaesófagia cuando tú modificas la secreción gástrica modificas la fisiología del organismo entonces evidentemente el homoembrazol tiene otras consecuencias y es un fármaco que se cuando se desarrolló que fue salió al mercado en 1990 pues cuando se salió al mercado fue una revolución comparado con lo que teníamos antes para tratar los síntomas pero después fue tal revolución y es tan sencillo de utilizar y tan barato que se ha banalizado y se utiliza barato entonces durante los últimos 10 años ha aparecido una serie de publicaciones que al homoembrazol lo culpan de todo el homoembrazol causa esto lo de más allá pero son todos ellos estudios observacionales que tienen como defecto fundamental que esa población que toma homoembrazol está seleccionada con respecto al resto de la población muchos de los que toman homoembrazol son personas que tienen otras enfermedades entonces cuando haces un estudio observacional que aparece el homoembrazol asociado a muchas cosas cuando haces un ensayo controlado y comparas al que toma homoembrazol con el que no los riesgos son muy pequeños y básicamente solo de dos cosas demostradas hasta ahora de más infecciones por prostitium difícil y de era otro y de otra cosa pero de otra cosa muy simple de infecciones por prostitium difícil que esto es la misma infección que hemos comentado antes que como tú cambias en realidad el ácido la gente cuando estudiamos fisiología en el colegio los dicen el ácido es para la digestión no es verdad el ácido ayuda poco a la digestión ayuda pero y ayuda en algunas cosas pero lo fundamental de que tenemos una barrera del estómago de ácido es precisamente para evitar infección porque el problema es que los seres humanos vivimos ahora en un momento en el cual tomamos el agua genizada tomamos pocos parásitos y estamos en poco contacto con los bichos pero durante muchísimo tiempo no los seres humanos sino todos los seres que nos han precedido están en contacto con muchos bichos que el ácido disminuía su cantidad al pasar la barrera gástrica o los mataba y paralelamente aumenta la interviene la digestión por otra serie de mecanismos y con respecto al B12 por ejemplo disminuye puede disminuir la B12 sí el calcio sí el calcio ya es más discutible porque lo disminuye pero no sé si es la consecuencia pero la B12 la puede disminuir sí entonces hay muchas personas mayores que tienen la absorción de B12 ya dificultada que con el agua de brazol todavía se dificulta más pero eso si lo detectas o lo tratas y ya está pero el kit de la cuestión es usar agua de brazol cuando está indicado si tienes una enfermedad por el fumo está indicado el problema es si lo que pasa es que la gente lo utiliza ahora le llama protector y lo utiliza pa todo es una cosa en bicarbonato sí en bicarbonato otra una de las causas que se utilice de más es curioso pero una de las causas es que sea demasiado barato o sea en España se comete el error por parte de nuestros gestores políticos que se creen tan inteligentes de pensar que si vas bajando de precio 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 estás favoreciendo a la población y a veces que un fármaco cueste más que un chicle igual es razonable porque tiene que haber unas ciertas barreras para la adquisición de fármacos o sea si tú tienes una que se yo una infección en un país africano que se cura con tres partidas de hidromicina pues la pagamos y ya está no la va a pagar no es esto pero aquí que la gente puede ir a la farmacia y comprarse más barato que el que ya digo que un paquete de chicles es algo y además de venta libre y todo el mundo lo toma en España tomamos diez veces más un operador que en Finlandia o diez veces o ocho veces más un operador que en Suecia o sea no es solo es que somos vamos es una cosa del operador es el paciente que te viene y te dice te dicen esto no lo consideran nosotros siempre vamos a hacer una endoscopia y les preguntamos ¿qué está tomando usted? eso no lo consideran fármaco es como si lo tuvieran tomando te dicen bueno y además el protector te dicen pero ¿por qué? para cualquier cosa para cualquier cosa entonces en ese caso cambia cambia el metabolismo pero no lo inventamos nosotros esto no digo quiero decir que no lo inventamos los seres humanos inhibe el ácido te viene bien normalmente pero hay una ranita se llama rebatracus sí es una ranita australiana que cuando incuban los huevos en el estómago cuando hacen la incubación del huevo lo hace en su propio estómago y durante la incubación el huevo sería dañado por el ácido pues el huevo produce postademia E4 e inhibe la secreción mientras está en el estómago hace una inhibición de la secreción como si la rana y cuando se pasa que echa el huevo ya tal que el estómago sigue produciendo ácido o sea que hace 90 millones de años que las ranas inventaron la inhibición de selección ácida importante que nosotros sí pero sobre todo te lo preguntaba porque cuando tú tomas homeoplazola yo no sé si médicos o gente que te dice que el homeoplazol es una cosa muy antigua y que ahora mismo lo que te tienes que tomar son otros inhibidores de protones que cuestan en vez de costar 3 esto es lo contrario cuestan 25 no, no, no no, no los niveles de agua de protones que en España son 5 bueno, los que disponibles en el mundo y no son equipotentes es decir, que puede que en algunos casos esté indicado usar uno u otro pero el mecanismo básico y los riesgos básicos son muy similares y la diferencia de precio ahora no es tan grande pero depende de los momentos de las patentes y de la competencia entre productos pero puede haber diferencias en algunos casos porque la potencia no es la misma pero básicamente 30.000 de agosto es potencia suficiente para casi todo el mundo aunque las cápsulas españolas son originalmente de 20 pero 30 es para casi todo el mundo no vas a superarlo con otros excepto en patologías muy, muy, muy concretas o sea que no te vas a mejorar por cambiar a otro no... esto es un... una falsedad que se hace pues también evidentemente ahora el esomeprazol es demasiado barato y alguno de los otros conserva un precio que es un negocio claro en Aragón si cambiaras el más usado es el esomeprazol que es además esto es esto ya es de química no de ingeniería el esomeprazol es el esteroisómero levogiro del omeprazol el omeprazol es una mezcla arosémica del esteroisómero levogiro y el estrógiro el esomeprazol es el mismo pero solamente el levogiro que tiene un metabolismo hepático muy diferente y es un poquito más potente porque ya sabéis que los seres vivos si distinguen entre el levogiro y el estrógiro aunque esto es una conferencia que va a dar el señor rector en la academia de medicina y no le vamos a pisar no va a ser pero el asunto es que son distintos y el esomeprazol lo generó la misma industria como una manera de tener la patente del omeprazol durante más tiempo cuando la perdí y tiene ciertas ventajas para algunas casos pero el esomeprazol lo cambiaras en Aragón todo el esomeprazol fuera omeprazol el gobierno autónomo se ahorraría 2.300.000 euros al año joder dato es así es como no tenemos conciertos tendría que en algún momento acabarlo bueno si no tenéis más preguntas si adelante volviendo al crón la esperanza de vida de los pacientes de crón es similar o baja a la esperanza de vida es una pregunta muy buena porque es uno de los datos que nos hace pensar que ni Darwin ni Beethoven tenían un crón es que con la incapacidad que se tenía en este momento para tratar un crón si los síntomas tan intensos que tenían los dos los hubiera producido una enfermedad de crón pensamos que habrían tenido complicaciones que en el caso de Beethoven habrían sido mortales antes y desde luego en el de Darwin que vivió más de 80 años es decir no es nada probable que tuvieran crón pero ahora en este momento la esperanza de vida de los pacientes es muy similar a la de la población general la esperanza de vida es un poquito inferior porque pero no se debe tanto al crón la mortalidad que ocasiona la enfermedad es muy pequeñita y es sobre todo al principio cuando es el primer año del diagnóstico que a veces se producen complicaciones no es mucho más alta que la población general tienen la esperanza de vida muy parecida y la diferencia está en que los crones fuman más que la población general al fumar más que la población general se mueren más de enfermedades relacionadas sobre el tabaco es decir más probabilidad de morirte por cáncer de pulmón que si no lo tienes y eso sí que repercute un poquito en la en la mayor parte de los estudios de esperanza de vida es un poquito inferior a la población general y sin embargo en la población general es similar a la población general o un poquito superior porque la colitis glucosa es una de las pocas enfermedades en las que hay menos fumadores que en la población es decir general ¿y eso por qué? por la eso al responder yo mismo me autopregunto es que no, 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 no es porque la nicotina que la nicotina tiene un efecto tiene efectos la regulación nicotínica tiene efectos en el punto de la inflamación y la inflamación de la enfermedad de Crohn la nicotina la favorece y la inflamación de la colitis glucosa son espectros son enfermedades que tienen cosas en completo pero la colitis glucosa típica la nicotina disminuye la inflamación y sin embargo en el Crohn al revés entonces ves se ve muy a menudo en ex fumadores o sea la enfermedad debuta poco tiempo después de haber dejado de fumar porque aunque existía la enfermedad no daba síntomas y da los síntomas cuando dejan la nicotina pero no les aconsejas fumar ¿no? no, porque se mueren de cáncer de pulmón no, vamos fuera de bromas dos tercios de los fumadores se mueren de una enfermedad relacionada con el tabaco las autoridades sanitarias siempre utilizan lo de mitad porque ya sabéis que la gente le gana en matemáticas mitad le parece más que dos tercios pero y entonces desde el punto de vista de difusión de salud pública dices la mitad pero son los dos tercios de los fumadores que se mueren de la enfermedad relacionada con el tabaco cáncer de pulmón bronquitis crónica garotipatia isquémica etcétera etcétera teorepatia periférica entonces no es bueno para el paciente en algunas ocasiones es excepcional hay pacientes con una colitis muy compleja de manejar que ellos fuman un poquito para controlarla y no te ves con fuerzas en ese paciente insistir en que no cuando ha sido una colitis muy difícil de controlar pero es pero vamos que nosotros digamos a alguien que fume en nuestro servicio imposible que somos como del grupo talibán entidad bajó a los demás aunque el alcohol también es malo pero si que estamos ahí en la foto el alcohol es malo pero el champaño bueno si otra pregunta tienes ahí hola mi padre tiene enfermedad de crón me gustaría saber como como la enfermedad los factores hereditarios que tiene esta enfermedad o si podrías hablar un poco de ello si bueno como una enfermedad poligénica no es una enfermedad monogénica de las que estamos acostumbrados también en el bachillerato esto de Mendel guisantes verdes amarillos esto olvídate esto es una enfermedad en la que tienes hay un patrón de genes que influyen en que puedas tener la enfermedad o no que no conocemos exactamente como funciona esa red es una red de genes y hay fórmulas matemáticas para intentar analizar la red que lo siento pero no comprendo puedo dar referencia a ello pero lo que sabemos ahora es que si una persona tiene un crón la probabilidad de que su hijo tenga un crón es mayor de la población general pero la probabilidad vital o sea no sé como sería el caso de tu padre pero la probabilidad a lo largo de la vida es de un 8% de la enfermedad de crón aproximadamente por término medio si el parentesco es de hijo y el 92% de no tenerlo el 8% y luego para ser más precisos habría que hacer una especie de mapa genético global como los de 23 en mi de los genes de tu padre y los tuyos pero en este momento no tenemos algoritmos con suficiente precisión para decir si eso ha aumentado o no las probabilidades lo mejor que puedes hacer es evitar los factores ambientales como el tabaco por ejemplo y tratar de llevar sí que la dieta no nos ayuda mucho a controlar la enfermedad una vez que está establecida pero una dieta más entre comillas sana sí que disminuir las probabilidades de tener la enfermedad sea que y tampoco tener mucho mucho miedo es lo que digo yo a los pacientes cuando estemos en la computadora por una razón porque hemos visto la gráfica de los fármacos ¿no? hace 40 años teníamos muy pocas posibilidades terapéuticas vamos teniendo cada vez más y controlando mucho mejor la enfermedad entonces es muy probable que dentro de 10 o 15 años bien sea con un trasplante de microbiota seleccionado o bien sea con nuevos fármacos controlamos la enfermedad muy fácilmente o sea que no hay que ser no hay que plantearse eso pero sí que tienes más posibilidades que la población general yo no tendría que hacerse ninguna prueba no no porque no tenemos que hacer es que esté preocupado no no pero es una preocupación totalmente del típico en este caso pero que no hay que hacer una prueba porque no hay una indicación para eso únicamente nosotros si hay alguien que es un familiar de la enfermedad de Crohn de un paciente con Crohn y tiene síntomas compatibles somos más rápidos de hacer claro porque tenemos la medicina hoy en día diagnóstica es un juego de probabilidades un juego de un balance de riesgos de riesgos de riesgos tales de los test que haces entonces si tú me vienes con una prevalencia esperada de la de la población general un Crohn en la población general dentro de en el 2030 en Europa un 1% de la población tendrá un Crohn o una colitis ¿vale? pero si tú me vienes con el 8% de probabilidades un test que yo te haga a ti es mucho más rentable que al del 1% entonces eso será ¿sabes? lo haré antes porque me va a salir más información no preventivo sino si tienes síntomas exacto preventivo lo único es el tabaco lo más lejos posible y acaba de describirse que no solamente es importante el tabaquismo de segunda sino también el de tercera es decir de los residuos que deja un fumador en una habitación cuando ha estado en ella también son los residuos también son tóxicos por eso en los hospitales deberíamos ir con un calasnico con los que la gente que fuma en las escaleras y cosas por el estilo porque en total aceleramos esto de la eutanasia como se va a probar la ley aceleramos el proceso muy bien porque me van dejando todo muchas gracias Fernando por ser ilustrativo en una enfermedad tan compleja y que nos ha dado la luz muchas gracias a vosotros con la hospitalidad gracias gracias